Hoy os propongo un juego relacionado con camisetas de fútbol. Os voy a dar tres camisetas y también tres opciones para que decidáis qué hacer con ellas. Podéis comprarlas, que sería la mejor opción, podéis regalarlas, que sería la opción intermedia, o podéis quemarlas, que sería la peor opción. Como habéis ido viendo, las camisetas son las siguientes. La primera del Atlético de Madrid, la primera del Villarreal y la primera del Getafe. Os voy a dar un tiempo para que penséis qué hacer con ellas y mi opinión te la doy en 3, 2, 1... Yo quemaría la del Villarreal, ya que el color amarillo no me gusta mucho y la verdad es que la camiseta se parece demasiado a la de años anteriores. Regalaría la del Atlético de Madrid, que tampoco me gusta mucho, con esas líneas en forma de ondas, que no ha gustado tampoco mucho a la afición atlética. Y me compraría la de mi equipo, la del Getafe. Pero por descarte, tampoco es que me guste un montón ese verde que utilizan, aunque el detallito a los aviones, que tienen que ver mucho con la ciudad del Getafe, sí que está bastante bien. ¿Y tú qué harías? Póngelo en mis redes sociales.